Comezco Somos una empresa alcoyana, con cocina central en Alcoy y 25 años dando servicio de comidas a escolares y colectivos. Cumplimos con todos los requisitos higiénico-sanitario y disponemos de registro sanitario de industria. Tenemos implantado el sistema de autocontrol y vigilancia basado en el conocido APPCC, además de un seguro de responsabilidad civil. Contamos con personal altamente cualificado. Nuestro servicio de comida es de línea caliente. Cocinamos el mismo día que se consume con dieta mediterránea y comida casera. Nuestros menús son equilibrados, revisados por nutricionistas y contamos con menús especiales para alérgenos e intolerantes. Los proveedores nos sirven a diario productos frescos, ecológicos y de la zona. El transporte es personalizado para cada centro con contenedores isotermos de alta calidad de fabricación alemana. La principal misión de Comesco es una comida de calidad y saludable, con la misión de crear en el comedor un ambiente educativo, cultural y lúdico. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!